Hombre, y trato de convencer a Rubi, se lo mando. Bueno, por favor. Chao, casa, chao. Ay, no. Ay, qué pena, pero si ya no... Pero caldí, si, pero caldí, si. Ah, no. ¿Qué tienes? ¿Qué hubo? Ya estoy viendo la nota de la discusión de física. Ay, la verdad, ¿cómo me fui? ¿Pasó? Ay, ¿en serio? Ay, qué bien. Pero cómo está muy rebonita. Ay, yo qué. Y es que, ¿saben qué? Pero como, como chanché, con él y maquillaje, como... Ay, carretas suyas. De verdad. ¿Cómo van? ¿Han visto a Rubián? ¿No? Felipe, mejor no me está gustando. Pues es que nos acabamos de encontrar aquí, no lo hago por ninguna parte. Oiga, yo veo que me parvona, ¿no? Pues, sí. Oiga, yo creo que... ¿Sí es lo que le queda bien en maquillaje? Pues, sí. Se compone mucho. Bueno, y la primera habitación y todo. Es que les he hecho la peda por... Bueno. Me pasen con que ya está mal las noticias cuando me tengo que ir a buscar a Rubián. Chao. 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 Ya veo por dónde va el agua en Molina, ¿no? Y con terapia de apoyo y todo. No, 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 no. ¿El material? Se ve bien complicado, pero yo creo que el paso no lo podemos descifrar. Pero yo no necesito que lo desiste ni lo que me enseñe, ¿no? Que yo no me lo puedo llevar a estar rezando conmigo. Uy, lástima. Bueno, pero entonces si es así lo que podemos hacer, no te he animado en esta área. ¿Se puede saber de qué se da? Sí, la madre, porque él es el primero de igualdad, ¿no? Pero el resultado del señor Marulanta es muy claro. No, la duda es que lo que pasa es que es una nota mía la que yo tenía una duda, sí. Bien, en todo caso, procuren no quitarle el tiempo a las profesoras, que arco ocupado lo tienen. Bueno, no, 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 no. Tranquilo. Permiso. 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 ¿Qué hubo? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué hubo? Mira, muy bien. Muy bien, pero le ha rendido, ¿no? Yo creo que si igual se iba a sacar la nota mejor que la de Sobelayo. Bueno, pues sí parece que eso de la terapia apoyo le ha servido de mucho, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, y... ¿Ustedes los qué? No, nada. No, nada. También me creé. No, en serio. No, mi hijita, ¿sabe qué? Pues desde que se interese por usted algo tendrá, ¿no? No. Que va a haber buena gente. Además que se va a hacer una nota mejor que la de Sobelita te sube. Ay, no, mi hijita. ¿Usted me va a sacar la piedra a mí con eso de la fefeura y la bonitura, no? No, usted no es fea, no se aboba. Yo creo que eso va en la actitud de uno. Si usted no se manifiesta, pues, ¿cómo quiere? ¿Ah? Pero, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Ahí? Bien. Bien, ¿sí? ¿Te veo vestido esto por aquí? Sí. Pues es que... Lo que pasa es que estoy haciendo una asesoría. Ah, o sea que... ¿No hay ni aquí todos los días? Sí, yo sí creo. Ah, ya. Es que... Es que imagínese que están dando una película donde encima la cinemateca. Una checa. Ah, una checa en la cinemateca. Sí. 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 Y... Entonces ya vico verla, ¿verdad qué hubo? Sí. No, no sé, ya vena, vico me parece. ¿Ya ves? Sí. ¿Y en qué quedaron? ¿Qué hubo? Bueno, entonces nos vemos, ¿no? Bueno, ya vayamos. Chao. ¿Y en qué quedaron? Quedamos en que el que no corre muela. Oiga, oiga. Ah. Cuéntame una cosita. Sí. Dígame, ¿por qué estás en el que estoy viniendo tanto a escoger en tu mamá? Ay, no, yo no sé nada de eso. Ay, no, se haga el bobo, si ya se va a hacer el boga, se lo coloca. Ay, hombre, ¿pero a usted qué le importa? Ah, dice... Usted tiene que saber, ya, a usted qué le importa lo que no le importa, yo sé lo que le importa. A ver, cuénteme. Ay, hermanito, ¿se cuándo se da cuenta que yo soy el hombre de los cruces fantásticos, ah? ¿Por eso? ¿Entonces? No, 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 lo sé, pero a usted le puedo decir algo. Ah, no se acansó. Ay, hombre, que no puedo decir, de nuevo, yo no sé nada. ¿Por qué estás así conmigo? ¿Por qué no? Porque no puedo decir nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo decir nada? No, 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 no. ¿Y cómo le ha ido con sus clases que le están dando? No, mira, mientras me lo explicas ahí te lo entiendo todo a perfección, pero cuando yo voy a resolver el cuestionario ese, no entiendo ni papa. ¿Sabe que me parece verlo y uso en alguna parte? No, no sé, ¿verdad, señora? Ay, chico, no te urge. Digo, me tengo que ir hasta que es tu turno, ya. ¿De verdad en su hora? Bueno, y bueno. Gracias. Se le rindo, pues, bueno, y me equivoco. No, 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 no. Bueno, en todo lo que les estaba diciendo, aquí se trata de limitar los planos en sólido, ¿no? Y a maravilloso. Excelente, señora Marulanda. Continúe, por favor. Continúe. No, 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 lo que pasa es que, pues, le estaba explicando un material alumno y que va a ser una traducción para complementar el inglés con el dibujo técnico. Ah, muy interesante el dibujo mecánico, interesantísimo. Pero debo recordarle, señorita Leventre, que antes que nada debe usted cumplir con el trabajo que se le hace un gran. Muchísimas gracias. Por favor. Con permiso. Sí. Por eso no. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿De qué, qué le dije? Eso de que el que no corre, no vuela. ¿Cómo así? ¿Usted tiene unir? No hay más que todas las otras juntas. ¿Cómo así? ¿Hable claro? Pues que darle a unir a caliente. ¿O es que usted no se da cuenta que le ha venido mucho últimamente al colegio y no hay clases? No hay cacete a suyo. ¿Qué? 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 Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué? ¿No te llamas de la cinemática? Pues, de eso te quería hablar. ¿Por qué? Pues es que yo creo que no vamos a poder ir porque me sufrí un inconveniente. Bueno, pues si tienes inconvenientes, yo voy a subir. Pero si quieres vamos otro día y hagamos otra película. ¿Sí? Chao, pues está bien. Chao. Chao, pues está bien. Ay, no me digas. Pues sí, le digo. Dios, pero otra vez en las mismas no ha hecho nada. ¿Y para qué quiere que haga algo? ¿Cómo que y para qué? ¿No es que si usted pierde esa visitación que va perdiendo el año? Ay, pues sí, más o menos yo no es mi ruido universal. ¿Qué tendría de raro? No, pero yo creo que usted no se acuerda que usted tiene ya un curso en la universidad. Es bueno, yo creo que no se va a ir corriendo. ¿Y qué, rica usted? ¿Cómo le fue? No, gordo, mire, fue más mal, me rajé. No, mire, mire, es que uno, cuatro. Me da pena de mamá. No, no, yo le tiré hasta la fe. ¿Y qué? En última hora, ¿cómo le fue la invitación? No puede ser. ¿Qué? Es el colmo, esa mujer la laja con cinco, ocho. No. Manía que tiene la gente. ¿Y usted qué le va a decir? Yo quiero que le diga. Pues es que si el colmo, no quiero que le quise nada. Bueno, es que ella es de las mujeres que ahora quieren ganar todas. Pero yo es que no me quedaba así. Yo me iba y le cantaba toda la verdad en la cama. Si no tiene por qué dejarse porque me cae a una persona así. Pero usted sabe, todas las cosas que es capaz de hacer. Bueno, mejor dicho, es el ajato suyo. Lo siento, Graciela, pero yo no puedo hacer nada. Ay, pero es que yo tengo prácticamente asegurador puesto en la universidad. Sí, pero yo no puedo entrar en consideraciones personales. Si yo hiciera eso, pues imagínese, todo el mundo tiene una historia triste para contarme. Ay, pero no son sino dos décimas. Puede que sea una o dos décimas. Pero es así, a usted le faltan esas dos décimas. Es justicia. Pero ¿cómo se le ocurre que le vaya a perder el año solo por dos décimas? Mire, sean las décimas que sean. La ley es para todos. Pues sí, no se estaba pensando. Hay personas que solamente aplican la ley para los demás, sino para sí mismas. ¿Cómo así, Graciela? Hable claro. ¿Usted sabe de qué estoy hablando? Pues no, no sé. Me estoy hablando de que yo soy lo de Felipe y usted. ¿Qué? Sí, y que me encantaría ver la cara de don Asmodeo si se llega a enterar. Muy buenos días. ¿Más tarde hablamos? Sí, más tarde hablamos. ¿Y ella qué le dijo? No, me dijo que hablamos esta tarde. Muy bueno, mi hijita. Que se entienda que con usted no le puede jugar así como así. Me parece muy bien. ¿Pues sí? Sí, sí. Bien, bien, bien. Hablamos. Chao. ¿Y qué es lo que va a pasar esta tarde? Lo que va a pasar esta tarde es que mi hijita no se va a fumar. El pobre lo más espantoso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque imagínese que ella está convencida, que es muy libre, tiene un cuento con Felipe. Y se la va a apretar ahí. Por lo que la bajó, ¿eh? Sí. Entonces se la va a apretar. Venga, venga, venga. ¿Cuánto te viene el cuento, sí, hermanita? No, 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 no. Este sapo siempre tiene que agradecer cuando uno menos lo necesita. ¡Eh! Ay, no puede ser. ¿Y cómo se enteró? No, pues ni idea. Pero con eso me salió a la muchachita. Qué marido. ¿Usted qué piensa hacer? Pues eso le quería comentar. ¿Usted se imagina donde ese señor se le haya enterado? No, ya me imagino el bololo. Puede ser feliz. Porque como me está buscando la caída, él está. ¿Usted se acuerda cuando usted recién llegó a este colegio? Sí. Claro. Yo estaba en la situación exactamente igual a la suya. ¿Se acuerda qué me dijo? Pues no. Bueno, pues yo tampoco muy bien, pero lo único que le digo es que no vaya a ceder ante ella por nada. ¿Pero ya no veo qué? ¿Qué hago con ese señor? Bueno, no sé, pero lo único que le digo es que si usted le sube esas dos notas a esa muchachita, se le está haciendo el mal más grande que usted se imagine. Porque le va a enseñar a que puede lograr las cosas por medio de la extorsión y no por su propio esfuerzo. Y esas cosas con el tiempo se van agravando. Es peor. Bueno, gracias, me lo espere. ¿Y ahora qué le pasó? No, pues yo le quería dar un consejo a usted y no haga lo que va a hacer. ¿Por qué, gracias? Pues porque, mira, todo eso es un montaje de mi queridísima hermana. Y usted se va a estudiar contra el planeta. ¿Cómo así? Pues sí, Graciela, la verdad que es que entre Felipe y Lule no hay nada. Entonces eso es un montaje y es que él está ayudando a ellos para unos exámenes que ella va a presentar. Bueno, Graciela, ¿qué me tiene que decir? Pues, le tengo que decir que... que al final yo estaba curándose algo que no tenía que curar. ¿Cómo así? Sí, es una historia muy larga de contar. Pero de todas maneras, quiero pedirle que se olvide de todo lo que le dije. Y que respeto a su decisión, sea la que sea. Y... ¿Usted ya sabe cuál va a ser? Ajá. Bueno. Ah, otra cosa. Que van a quedar unos convenidos. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Y ese adiós que tantas veces Fijaste La verdad en tu portal Como ahora me haces Y te fuiste No sé por qué razón Solo sé que destruiste ¿Qué hubo? Y este cambio También de veces se define en espacial Cada vez me sale peor ¿Entonces? Ah, prácticamente toma una decisión Si voy a tener que ver Hechos aparatitos ¿Y hay una carrera? Mejor hechos dietéticas Con maternidad de gatil Correcto A continuación presentaremos Por la cadena 1 Los mejores Cadena 2 Décimo grado Cadena 3 Canal de interés público Iniciamos transmisión A las 6 de la tarde TEMPRO presenta El siguiente programa Con el copatrocinio de Pesticolas Y toallas nosotras TEMPRO presenta TEMPRO presenta TEMPRO presenta TEMPRO presenta Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y eso de qué? Es que necesito que me hagan cruce. ¿Ves? ¿Y eso qué tipo de cruce? Pues es un cruce monetario. Ay, hombre. ¿Y cómo quiere que yo me metan en los camellos? Y además yo creo que no va a estar prestando plata a usted. ¡Olvídese! Oiga, Mejía. Sí, necesito saber un que entre. ¿Ah, sí? De mala, pero mami. Sí. Oiga, y ese es lo que más tiene amigo que es el que le prestaba plata. ¿Ah? No, hermano. Es así, olvídese. Mire, yo con esa mano no quiero volver a tener nada. Oiga, pero es que me dije ahí estoy en una olla un finazo. Sí, problema de ello. Pero mire, yo ahorita no me quiero ensuciar las manos ni de ladito, ni de frente, ni nada. Sí. Bueno, y ¿por qué no me hice menos y cómo conseguirlo, bien? ¡Ah, ya pensé que chupan, hombre! Bueno, está bien. Va a ser el cruce. Pero no es que después vaya a andarles regando el cuento por ahí. ¡No, mire, mire! Que me envío y eso, mire. ¡Mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! Cierto, que esto está como muerto, como aburredor. Es que esos muchachos de este colegio nada que se animan a hacer, nada de nada. Ah, ¿qué más necesitas? Ah, ¿qué más necesitas? Ah, ¿qué más necesitas abandonadas desde el universo? Porque, bueno, es la casualidad que nosotros estamos buscando un par de generalistas así para enseñarles el camino. Y estamos enseñando el camino de la felicidad y medio de la noche. Gracias. Gracias. Gracias, pollo. Gracias. 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 Gracias.